Algunos problemas femeninos comienzan muy temprano en la juventud con los cambios hormonales y se vuelven a preocupar en la edad adulta con la menopausia. Y ocurren precisamente en el útero y te voy a enseñar un útero en la vida real. No sé si lo has visto antes, a lo mejor lo has visto antes. No, la primera vez. Y obviamente hay úteros normales y hay úteros obviamente que tienen patología o algún tipo de enfermedad. Aquí tenemos el útero normal, quiero que lo abras para que sientas esa pared, ese músculo que se siente muy liso. Es aquí en donde Pamela ocurre el periodo de la menstruación, obviamente es un vehículo de vida, ¿no? Ahí es donde se implanta también el bebé, pero en ocasiones lo que sucede es que hay crecimientos anormales como los fibromas, que lo puedes sentir aquí. Mira que duros son estos fibromas. Una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia y pueden ser muy pequeñitos, pero también a veces pueden crecer significativamente y tienen un impacto ya en la salud de la mujer. Así que no solamente ahora ya tienes un útero, pero también viste uno y lo estás tocando actualmente. Bueno, es todo, gracias por supuesto a los colegas del Florida International University que nos brindaron los úteros, ¿no? Aquí para muchas gracias. 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 Gracias.